Roberto Canesa, Roberto Canesa, Gustavo Servino, Gustavo Servino, Eduardo Strauch, Eduardo Strauch, Álvaro Manchino, Álvaro Manchino, Fernando Parrado, Fernando Parrado, Antonio Vicentín, Pedro Algorta, Alfredo Delgado, Roy Harley, José Luis Inciarte, Ramón Zabella, Ramón Zabella, Javier Metol, Javier Metol, Carlitos Miguel Páez, mi hijo, Carlitos Miguel Páez, mi hijo, Roberto François, Roberto François, Daniel Fernández, Daniel Fernández, Adolfo Strauch, Adolfo Strauch.